¡Hola, Piestes! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien en el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Alma y vamos a comenzar esta lectura para ti en el día de hoy. Antes vamos a utilizar este oráculo de los arcángeles para ver qué arcángel te está acompañando en estos momentos, qué arcángel tienes junto a ti ahora mismo y qué mensaje quiere hacerte llegar este arcángel en el día de hoy. El arcángel Miguel dice, esta situación no te beneficia, libérate del apego a los resultados. Contempla un modo más inspirador de enfocar el tema. Piestes, vuelve a escuchar bien este mensaje, porque este mensaje te está transmitiendo muchísimas cosas. Te está transmitiendo que mires otra forma de enfocar la situación, el tema, y que te tienes que liberar de ciertas ataduras o te tienes que liberar de creencias que te están limitando y te estás apegando a unos resultados. Así que el arcángel Miguel Pistis te está acompañando y el arcángel Miguel va a estar también acompañándonos en esta lectura para ti, Pistis. Así que, con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, ¿qué es lo que viene para Pistis? Sol, lunas, tendente, venos para Pistis. Vamos a ver, Pistis. Una energía muy fuerte, una energía fuertísima, una energía de que tienes que dejar atrás viejas creencias, viejas estructuras que ya no te sirven, que no te están beneficiando, que te tienes que liberar, como te está diciendo el arcángel Miguel, de esos apegos, posiblemente estés al lado de una relación que ya no te aporta nada, sino a lo mejor malestar y sufrimiento y tienes un apego emocional muy fuerte que tienes que romper. Y si no lo rompes tú, digamos que la fuente, Dios, la divinidad, va a hacer que llegue algún acontecimiento para que todo salte por los aires y al fin tú te liberes de esa energía tóxica que te está impidiendo avanzar y te está impidiendo evolucionar. Porque yo siento que tienes muchos conflictos, discusiones con tu persona especial y no conlleva nada, sino a deteriorar cada vez más esta relación. Así que, por lo tanto, intenta evitar las discusiones, intenta querer ganar la discusión, porque puede que tengáis dos personalidades, dos egos muy fuertes y ninguno dais vuestro brazo a torcer y cada vez vais tensando más y más la cuerda. Y ya los enfrentamientos son cada vez más fuertes y más a menudo. Mira, la carta del juicio te está diciendo que llegan momentos de cambios. El juicio viene con una resurrección, con una restauración en tu vida de muchas cosas. Has estado como muy desequilibrado, muy desequilibrada, pistis, y digamos que te llega el equilibrio, te llega la paz interior y, sobre todo, hay una nueva vida esperándote. Hay un renacimiento, hay un renacer, es como que el que se muere y resucita. Pues más o menos tú has estado muerto, muerta en vida, en una relación donde no ha habido felicidad y ahora renaces, ahora vas a resucitar a la vida. Vamos a ver, pistis. Aquí está claro que nos están diciendo que ha habido un parón en tu vida sentimental, que ha habido, bueno, pues vamos a dejarlos en una mala racha, en una mala etapa. Y puede que en estos momentos todavía, para muchos de mis pistis, sigue estando tu mundo un poquito patas arriba. Pero mira, aquí nos están hablando, esta carta es el inicio, la nueva andadura sentimental. El inicio de una relación de pareja que llega a tu vida. Una relación que va a ser muy importante, va a ser muy importante porque te vas a enamorar locamente de esta persona. Pero cuidado, cuidado, también te estoy diciendo una cosa, cuidado con los apegos. Nadie es propiedad de nadie, nadie nos pertenece ni nosotros tampoco somos propiedad de nadie. Y es mejor estar en una relación con total libertad. Esta persona es un espíritu libre, también te lo digo. Busca también divertirse, pasárselo bien. Y en un primer momento, esta persona no quiere, no busca una relación estable de compromiso. Vamos a continuar, pistis. Mira, va a haber mucha, mucha felicidad. Así nos lo está diciendo la carta de la estrella. La carta de la estrella te dice que llegan momentos de muchísima felicidad, momentos de que vas a estar alegre, vas a estar contento. Digamos que todo lo que tocas va a surgir, va a ir para adelante. Entonces, aquí tienes que, digamos, que hacer a lo mejor un cambio de mentalidad. Esta nueva relación que llega va a ser una relación donde vais a tener muy buena comunicación. Yo siento que os vais a estar comunicando muy bien, que las cosas van a ir muy bien en la relación independientemente de que esta persona quiera mantener una relación sentimental contigo o de compromiso, pero vais a estar muy bien. Y yo siempre digo, vamos a ver, cuando se empieza a conocer a alguien, es que plantearse ya, vamos a tener una relación de compromiso, ya somos pareja desde el minuto cero. Yo creo que eso nadie se lo plantea o no se lo debe de plantear porque es una equivocación total y absoluta. Hay que dejar que las cosas fluyan, que las cosas vayan caminando por inercia por sí solas y el tiempo nos dirá, el tiempo irá acomodando las cosas, las piezas en su sitio. Pero no establezcamos bases ya desde un principio, porque eso lo único que puede pasar es que muchas personas salgan corriendo. Dejemos que las cosas fluyan, dejemos. Y cada cosa llegará en su momento. Disfrutemos del momento presente porque solo tenemos este momento presente. Mañana no existe, el pasado tampoco, solo tenemos este momento presente. Vamos a ocuparnos de disfrutar el momento presente y olvidémonos de historias. Algunos tenéis muchísima carga. Aquí me están diciendo que tienes una carga o una serie de obligaciones que no te corresponden, que no deberías de tenerlas. Y que debes de soltar un poquito esta carga. Siento que tú puedes estar en un entorno donde tú quieres que la gente esté feliz, donde tú quieres que la gente se sienta cómoda, a gusto. Y tú te estás cargando todo para que todo el mundo esté feliz. No sabes decir que no cuando te piden algo. Incluso dentro de tu familia, en la casa, en el hogar, quieres que todos estén contentos, agradar a todo el mundo, que todo el mundo esté feliz y te fastidias tú. Tú no puedes estar para cumplir tampoco las expectativas de los demás. Y estás como cumpliendo las expectativas de los demás. Pero ¿esto cómo va a poder ser? Que te has olvidado de ti, que te has olvidado de vivir, que te has olvidado de quererte, de amarte, de cuidarte, de dedicar tiempo para las cosas que te gustan, para actividades que te gustan. Olvídate, suelta esta carga, suelta estas obligaciones, delega a cada uno que asuma su parte de compromiso y su parte de responsabilidad. Ocúpate de ti, preocúpate de ti, pistis. Porque tú eres el ser más importante de la creación para ti. Así que, pistis, creo que tienes que cambiar tu enfoque, si quieres ser feliz, claro. Eso es lo que provoca estrés. Mucho estrés, mucho estrés, mucho estrés, mucho, muchísimo. Y ya sabes que el estrés pasa factura en el cuerpo físico. ¡Wow! Algunos vais a tener una proyección de un despegue profesional y empresarial impresionante. La caja del carro, una energía de altísima vibración, de movimiento, donde las cosas empiezan a venir rápido, rápido, muy rápido. Algunos vais a empezar un nuevo trabajo en los próximos siete, ocho días. Otros tenéis un ascenso, un cambio de trabajo a otro sitio, un desplazamiento, viajes, movimiento, éxito, dinero, relaciones, nuevas relaciones también de pareja, nos está diciendo el carro, como hemos visto también anteriormente. Y éxito. Y dinero, 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 dinero. Entras en equilibrio, entras en balance, en tu cuenta de resultados, va a haber más dinero de que pensabas que podías tener. Y aquí muchos vais a empezar a construir un pequeño negocio de la nada, con poquitos recursos, pero esto se va a ir haciendo grande, 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 y vais a ver mucho dinero. Vas a buscar gente que te ayude, vas a empezar tú solo, tú sola, pistis, pero poquito a poco vas a ir cogiendo gente, vas a necesitar gente, vas a necesitar como más espacio para almacenar tus productos, las cosas que vas a empezar a vender, no sé, algo así, vas a coger un local o vas a coger un espacio más grande, pero esto es un momento de que estás empezando o vas a empezar próximamente a construir algo. Un emprendimiento por tu cuenta y esto se va a hacer muy grande, muy grande, muy grande, pistis. No me creas, no me creas, apúntalo en un cuaderno lo que te estoy diciendo porque mis palabras son decretos que se autocumplen. Así que apunta, apunta esta lectura y cuando pase unos meses vuelves para detrás y miras, miras lo que está escrito, lo que está escrito. Esta lectura, sabes que nos está acompañando el Arcángel Miguel y aquí hay una energía, una energía de altísima vibración. Aquí están pasando muchas cosas, pistis. Bueno, pistis, esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios cómo te ha parecido y si te ha aportado luz, si te ha aportado claridad. Recordaros, mis queridos pistis, que ha habido un problema en el canal y personas que estabais suscritas hace mucho tiempo, ahora no tenéis la suscripción a este canal. Revisadlo, revisadlo porque se borraron todas las suscripciones del canal. Así que mira si tú también perdiste tu suscripción y si no, si se ha perdido para volverte a suscribir y yo te quedaré eternamente agradecida. Mis queridos pistis, para todos un inmenso abrazo desde mi corazón.